¿Qué sentís como economista, pero como hombre que ha visto todos los procesos económicos? ¿Está llegando un tiempo de qué? ¿Con la inflación creciente que tenemos? Es uno de los ciclos típicos donde ya no hay más margen para el populismo porque no hay más plata para hacer populismo. Vos podés hacer populismo cuando tenés plata. Si no hay plata, que metés el populismo en el bolsillo. ¿Eso significa shock? La vieja historia de que o te lo hace el mercado o lo hace la política. Eso es parte, pero lo que pasa es que la palabra shock fue ridiculizada en su momento. Porque decían, shock es despedir la misión de empleado público. No sé, es algo un delirante pudo decir eso. Shock es otra cosa. Versus gradualismo. ¿Qué es shock? Anuncio un plan económico completo de golpe. Reforma monetaria, reforma laboral, reforma del Estado, reforma impositiva, etc. Cada uno te va a llevar un tiempo distinto, pero vos generás un efecto confianza que te da tiempo. Te voy a dar dos ejemplos. Uno que te podrá gustar o no, pero el plan austral fue un shock de confianza que se generó en el año 85. A tal punto que a tres meses o cuatro veces de las elecciones, Alfonsín da vuelta al resultado electoral y gana las elecciones de medio término. No sé si se acuerdan de eso. El otro shock fue el de Cavallo. Cavallo anuncia un plan que fue... Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué perfil de político crees vos que va a demandar la sociedad para llevar adelante un plan de esas características? Alguien que le planteé un liberalismo posible, no utópico. Alguien que le planteé un liberalismo posible. Posible, no utópico porque estás mentir. Macri o Milley, ¿con quién te quedás? No, no voy a decirlo públicamente. Aparte, Milley no es liberal. Si vos te fijás con quién se está juntando, está rodeado del peronismo. Sí, sé que no te gusta, pero no quiero entrar en la interna de los liberales. No, 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 pero te digo lo que es. Sí, sí, está bien. Pero, claro, lo metés dentro del liberalismo y no tiene nada que ver con el liberalismo. Bueno, por eso. ¿Y quién es el candidato de un liberalismo posible? No hay un candidato liberal. ¿Liberal en serio? No tenés ninguno. Porque el liberalismo no es que los precios floten, a ver si los entendemos, o decir que el tipo de cambio tiene que flotar. El liberalismo es un concepto mucho más amplio. Es un concepto de limitar el poder del Estado, es un concepto de respeto por el que piensa diferente. Es un concepto mucho más amplio. El liberalismo nace de otro lado. Me esperan un poquito. Entonces, si me gust Ya. Son. Sprat würde城. Un manufacturers takut. Y a mí me da loswijles no leitos de los aquellos que hay quienlinas que tiene D nivel porque laonos fortaleza es más amplio.